Uno es que se nos dé ya el borrador de presupuesto del 2018, estamos ya a finales de enero y tenía que estar aprobado en teoría el 1 de enero. El segundo punto es el estado en que se encuentra el pliego de condiciones de la empresa que está haciendo el servicio de aguas del Ayuntamiento de Alcañiz. Tiene desde marzo del año pasado una sentencia que le manda cambiar ya el contrato, que tiene que hacer otro contrato nuevo para que haya otra empresa o la misma empresa que gestione el tema de las aguas. No sabemos prácticamente nada de este tema, lo tiene dormido el señor alcalde en su despacho y parece que es una cosa muy llamativa y bastante preocupante. Y como tercer punto, es una cosa que llevamos ya casi prácticamente tres años de legislatura y todavía no hemos hecho el estado del debate de la ciudad. Le pedimos un pleno extraordinario para que se celebre este pleno extraordinario sobre el debate de la ciudad y he de recordar que era uno de los puntos claves por el cual, perdón por la voz, era uno de los puntos claves que el partido aragonés hizo un acuerdo con el Partido Popular. Están formando el equipo de gobierno, incluso se nos llega a decir en enero del año pasado que no iba a acabar enero sin que se hubiese hecho. También quisiera recordarle al par que era del 2017, que estamos ya en el 2018 y todavía no ha hecho ninguna mención, ni ha hecho ninguna maniobra, ni nos ha comentado nada del estado del debate de la ciudad, ni el PP ni el partido aragonés.